70 son la vaca. 60 días corridos tienen esto. Vamos. 70% sin dientes y el resto con algo de dientes. Preñadas del 30 de octubre al 30 de enero. Para llevarla a una buena pastura. Vamos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Valen cuánto? 8.500. 8.500 pesos que a mi izquierda tengo y vamos trabajando. 8.550, atento con esto. 8.550, 8.500, 8.500, 8.500, 8.500, 8.500, 8.500, 8.500, 8.550, 8.500, 8.500, 8.500, 50, 600, 650, 700, 750, 8.800, 8.750 que estoy abajo. 8.800, 8.50 8.800 acá a mi izquierda 1 8.800 a mi izquierda 2 8.800 fue y vendí fue y fue de Domingo Velledone de La Delia lote 41, 25 kilómetros al norte de Mercedes 32 son la vaca usada 30 a 60 días preñese con Toro Brasford 4 o 6 meses de preñese vamos, abriendo ¿cuánto hay? vamos a arrancarlo, 8.200 acá a mi izquierda 8.200 y 200 8.200, 8.200 y 200 8.200 8.200 y 200 8.200 8.200 y 200 8.200 50, 300, 50 400 8.400, 450 500 550 600 8.600 8.600 650 700 8.651 8.652 8.650 fue y vendí 700 ¿sí? 8.701 8.702 8.700 pesos fue y vendí 50 más 8.750 8.750 ¿fue y fue? ¿no te espero? Certificado A798 de Carlos Arce 15 kilómetros al oeste de Mercedes 26 son la vaca usada ¿conocen mío mío? son trazadas 30 a 60 días a partir de hoy preñada con Toro Brasford de 4 o 7 meses 4 vacas con menos de cuarto diente el resto medio diente ¿cuánto hay? miren que lote vamos a arrancarlo 8.200 y 200 8.200 8.200 y 200 8.200 8.200 y 200 8.200 8.200 y 200 ¿sí o no? 8.450 ¿sí ahí? 500 atrás 8.500 500 550 8.500 acá abajo una 8.502 8.500 fue y vendí 50 8.550 Nico 8.500 a mi izquierda una 8.500 va por vos Agustín 8.500 fue y vendí por 50 600 8.550 acá va por Julián 8.551 8.552 8.550 fue y vendí fue y fue